Te conozco y siento que te tuve como si no fueras la primera vez Creo que hay algo dentro de tu perfume que hace que alucine con verte otra vez Tus amigas no son tus amigas, se les nota que están envidiando Que te quieren pero no les creo porque no es genuino y eso se le va La baby tiene un flow como de americana, pero es latinoamericana Le gusta la champaña en las Bahamas y unas vacaciones por la banana La baby tiene un flow de americana, pero es latinoamericana Le gusta la champaña en las Bahamas y unas vacaciones por la banana Quiereme como el primero pero dámelo como el último A ti te gustan calleros que te celen y te formen lío Navegamos prohibido, pero somos amigos Ya yo lo he conseguido, su tatuaje escondido Navegamos prohibido, pero somos amigos Ya yo lo he conseguido, su tatuaje escondido La baby tiene un flow como de americana, pero es latinoamericana Le gusta la champaña en las Bahamas y unas vacaciones por la banana La baby tiene un flow de americana, pero es latinoamericana Le gusta la champaña en las Bahamas y unas vacaciones por la banana Ese booty so tight con la comida off-white Mami, esa potrita quiero darle su ride Ella dice que es straight, sus amigas son by Hay algo que no cuadra, pero sigue to' fine Me gusta cuando se juntan pa' mí No discuto, no hago preguntas, mami Me gusta ese flow americana, pero yo sé que es latina Por como chingar la cama, yeah, 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 yeah Oh, yeah, fanática de la calle Oh, yeah, oh, yeah, y baila descalza en la calle La baby tiene un flow como de americana, na, pero es latinoamericana Le gusta la champaña en las Bahamas y unas vacaciones por la banana La baby tiene un flow de americana, na, pero es latinoamericana, na Le gusta la champaña en las Bahamas y unas vacaciones por la banana Ay, yo chiquila mames, Rau Alejandro Vini' vendidio, dimiles a aflau, wow Hey, hey Y-quil Ne-e, Y-e Chiquila, llena-nana